Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, está en este momento hablando precisamente el gobernador Omar Perotti, nosotros estamos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, se presenta el programa Mi Primer Empleo, lo escuchamos, si te parece, Omar Perotti, y al cierre ampliamos un poquito más de qué se trata este programa. Y esto es uno de los temas centrales que este tipo de programa viene a subsanar, para que ese salto, si no tenemos vocación empresarial de tener un taller escuela, de los distintos centros de las entidades gremiales empresarias, no hay posibilidad de generar una opción de empleo. Muchos años atrás se hablaba en distintas etapas de los aprendices. En el tiempo libre de vacaciones, muchos jóvenes hacían algo, y era una forma de generar un antecedente para el ingreso laboral cuando terminaran su etapa escolar. Fueron desapareciendo industrias escuelas técnicas, que eran las mayores dadoras de empleo. Y eso se fue notando, se fue notando porque también fueron desapareciendo las escuelas técnicas, que era uno de los elementos que ayudaba a formar. No es casual que tengamos alto desempleo en los jóvenes y en mujeres. Tenemos a esa definición que Víctor hacía con claridad de lo que enfrentó el sector industrial en los años anteriores, este desafío inédito que tuvimos que enfrentar todos, que fue la pandemia. Y quiero decirlo con orgullo, como gobernador de esta provincia, la vocación y el deseo de articular en esos momentos desde el primer día de todo el sector industrial y de todo el sector representado por los gremios de los trabajadores. Haber acordado los protocolos desde el primer momento, haberse comprometido desde el primer momento en lo que le ha permitido a la provincia de Santa Fe sin duda recuperar y ser la provincia que ha tenido el mayor nivel de actividad y el mayor nivel de crecimiento de empleo registrado. Eso habla claramente de una fuerte vocación de articular y de cuidar a cada una de las industrias, de las empresas y cada una de las empresas de cuidar lo que es gran parte de su patrimonio, que es su fuerza laboral, que son sus trabajadores. Con la necesidad de seguir avanzando en lo que es hoy la recuperación de muchos de esos sectores, afortunadamente el grueso ya superando los indicadores pre-pandemia, habla a las claras de cómo nos preparamos para seguir acompañando. Primero, tener vocación productiva, creer en quien produce, en quien invierte y en quien genera empleo, que es el sector privado. Y tener la vocación de articular con cada uno de ellos. Articular cómo en plena pandemia podíamos generar el mayor nivel de actividad, cómo acompañar junto al esfuerzo enorme de Nación en sostener los puestos de Trabajo en seguir sumando alternativas. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. En primer lugar, coordinar las acciones Nación, Provincia y Gobiernos Locales. Coordinar las acciones entre el propio gobierno. Creo que es esencial y elemental para el diálogo con el sector privado trasladarle deberes hechos, nuestra propia coordinación. No dejar al sector privado que tenga que estar tocando timbres para ver cómo es, si es con este ministerio, con esto, con aquello. Tratar de generar algo que parece sencillo, pero que hay que tener plena vocación de esa articulación y esas son las instrucciones que tiene nuestro gabinete. Coordinar cada una de nuestras acciones. Y una de las definiciones que hemos planteado de los primeros días, nunca más una provincia de espalda a la nación, coordinando plenamente todos y cada uno de los programas, porque eso es lo que nos permite crecer como provincia. Santa Fe crece desde la nación y hacia la nación. Lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y claramente en las cifras de generación de empleo, de producción, está claramente que cuando hay una política nacional que interpreta y tiene vocación de desarrollo con nuestros sectores nacionales y particularmente en la provincia de Santa Fe, la respuesta es contundente. La respuesta no es un discurso, la respuesta son los indicadores que estamos teniendo. Silvana describió con total franqueza lo que vive hoy un empresario cuando tiene que enfrentar el desafío de tomar gente y de ir formando su propia gente. Quiero agradecerle profundamente a Silvana que ha tomado estas decisiones y ahora sobre esas decisiones previas fortalece la instrumentación de un programa porque esa línea va abriendo caminos y va posibilitando que el Estado pueda estructurar no cosas en el aire sino realidades concretas. Hay programas y me tocó llevar adelante uno por lo cual uno habla con conocimiento de lo hecho y de lo que se puede hacer desde las instancias locales. Aprender en la fábrica. Un programa que llevamos adelante desde el municipio en Rafaela con los empresarios en una situación parecida a esta. Los empresarios buscaban gente y los jóvenes buscaban trabajo. ¿Cómo podía hacer eso? Que no consigan trabajadores y que de este lado tengamos jóvenes buscando trabajo. El esquema de formación de estos jóvenes no encajaba con lo que estaba buscando el sector empresario. El aprender en la fábrica fue un programa donde los formadores pasaron a ser los mismos empresarios en su fábrica y nosotros acompañando a quienes eran los responsables del sector de fresado, de tornería, de soldadura, porque el empresario confiaba en quien tenía de responsable en esa área. Si confiaba en el responsable de esa área, ese pasaba a ser el instructor de los jóvenes y ese joven iba a trabajar a esa fábrica cuando terminaban los turcos.